Música Parecemos zombies en la calle ya, salimos a trabajar por la necesidad, nuestros niños sufren, no van a la escuela y si van, van a medias, o sea, de ahí para adelante van muy para atrás. Música La avenida La Falcón, esa gente pasan, pasan horas, horas tras horas, días completos, más de 24, hasta dos días incluso sin luz. Música No hay gasolina, no hay transporte público, no hay efectivo. Música Estamos cansados de esto, tenemos que solucionar, lo importante es que solucionen, porque esto no se había visto nunca.